La situación con el HVC no es reciente. Nosotros con el HVC, ustedes podrán ver en el siguiente slide, veníamos con una causa que en el año 2009 asumimos como querellantes, que era una evasión por esos seis meses nada más que está reclamando la FIT de 224 millones de pesos y por lavado de enero de 392 millones de pesos. Esto está en trámite en sede judicial. Este es el primer antecedente, una maniobra donde el HVC local, las autoridades del banco, despliegan una plataforma para el descuento de cheques a través de facturas apócrifas e intervienen en un mecanismo de lavado de enero, además utilizando código de quit genérico y esto que fue denunciado en sede judicial es uno de los primeros antecedentes que nos llama la atención de cómo venía trabajando el HVC. De los 4.040 casos, hay 2.500 que tienen cuenta local. No puede escudarse la conducción local del HVC diciendo que no conocen nada y que fue un arreglo por harto de magia de las autoridades del HVC Ginebra. También durante el 2015 estamos solicitando información para conocer cada uno de estos casos de las sociedades interpuestas. Llegamos hechos 200 pedidos a Islas Vírgenes, a Bahamas, a Caimán, a Luxemburgo, a Uruguay, y a Mónaco en este sentido. Iniciamos lo que se llama el proceso de determinación de oficio, pero lo vamos a poder concluir cuando tengamos la información total que nos llegue de la vida de cada una de estas 4.040 cuentas. ¿Qué es lo que sabemos? Si hubo más cuentas, y habrá que ver si hay buena voluntad de informarlas, pero de estos 4.040 casos necesitamos conocer toda la vida de la cuenta para saber cuánto nos debe. El Estado argentino necesita conocer toda la vida de esas cuentas para saber si el holding del HVC que tiene sede en Londres, en vez de repatriar 3.500 millones de dólares, por ahí termina teniendo que repatriar 9.000 millones de dólares. Y también ver qué se va a hacer con el HVC a nivel local. Si esa entidad bancaria puede ser considerada una entidad dentro del marco de la ley de entidades financieras. Han jorobado a varios países, a varios estados, han jorobado al Reino Unido, que es donde tienen su sede, han jorobado a Alemania, han jorobado a Italia, España, Francia. Nos han hecho trampa a nosotros. Hay que tomar, digamos, el tema a fondo. Esto es una primera aproximación. Si el HVC, el holding, avala las políticas de piratería financiera internacional, pues mantendrá el staff que tiene acá en Buenos Aires y seguirá funcionando con las mismas prácticas que lo venía haciendo. Si el HVC, el holding del HVC en Londres, no avala las políticas de piratería financiera internacional, pues entonces sería bueno que rápidamente repatrie al menos 3.000, 3.500 millones de dólares para la Argentina para formar parte de las reservas que en su momento no se expoliaron y después hacer el ajuste final cuando tengamos el número definitivo del movimiento de la cuenta. CC por Antarctica Films Argentina